Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity The Law Office of Child This You Can Bienvenidos a Bajo este techo Hoy un episodio súper especial Debo decirle que yo tenía como cierto temor A este episodio Porque cuando uno se sienta a hablar con la familia Uno conoce todos esos invitados Uno sabe si le van a meter cuentos o no No pueden mentir hasta donde uno puede Meter la cuchara para sacar cosas Y trapitos que uno conoce de nuestra familia Para aprender de todos esos errores Y todos esos aciertos que hemos tenido Hoy en este episodio de Bajo este techo Va a estar mi hermano Giancarlo Pascualotto Y su esposa Alejandra Pulido Son padres de dos niños Alesia que tiene 13 años Y Gianfranco de 11 años ¿Qué tocamos aquí? Abandono por parte de los padres Porque también fuimos atrás A la vida de Alejandra Su papá desapareció durante un tiempo Y se reencontraron después de 13 años Mi hermano perdió a su papá A los 12 años, mi papá Y eso es un abandono O el cerebro de un niño Lo procesa como un abandono ¿Qué hicimos de manera correcta Como familia en ese entonces? ¿En qué nos equivocamos? Todo eso lo hablamos aquí Y luego al final Hay algo bien interesante Porque es la primera pareja Que yo he tenido aquí en el programa Que se ha separado durante dos años Con papeles de divorcio Y todo dentro Teniendo parejas por fuera Y luego deciden regresar ¿Cómo es todo ese proceso para los hijos? Todo eso lo hablamos aquí En Bajo Este Techo Gracias como siempre a mis aliados Whiplash, mi agencia digital La gente de Gravity Mi estudio Ken Medina, mi productor Y Ale Trémola, mi productor ejecutivo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Bajo Este Podcast Tanto en Instagram Como en TikTok Y recuerden que existe Patreon ¿Qué es Patreon? Es una plataforma paralela Cuesta 5 dólares al mes Nada más Van a tener acceso exclusivo Y anticipado a nuestros episodios Y además Hay un bonus track de cada episodio Que es nuestra conversación Entre los invitados Y un experto Un psicólogo Un terapeuta Un especialista en la materia Así que no se pueden perder ese contenido Por tan solo 5 dólares al mes Y ahora sí Estamos listos para abrir las puertas De esta casa A gente que nunca ha salido de mi casa Mi hermano y mi cuñada Y aquí están Yo con estos invitados Sí puedo decir Bajo Este Techo Totalmente Porque nosotros sí compartimos techo Qué rico tener aquí A Ale Pulido Mi cuñada Y pues mi hermano El Pascualoto Así es Este Supongo que este programa Va a ser muy al estilo también De los que he tenido con el alemán En donde bueno Uno empieza muy formal Y empieza a hacer los trapitos en la casa Pero es que así es que uno aprende Totalmente Así es que uno aprende Estábamos conversando un poquito Antes de entrar Y hay algo que yo nunca había tocado He estado siempre con papás de repente Que son papás divorciados Y he hablado De hecho hace poco estuvimos conversando Con el Pollo Brito Y andábamos como Yo estaba como muy interesada Cómo era esa manera De estar en contacto Con todos esos hijos De paso Si ustedes no lo saben Él tiene hijos para poblar el mundo entero Claro que tiene cinco ¿No? Siete O tiene más Siete Me perdí en algunos Te perdiste Este Pero Yo quería arrancar a Ale Después entrar en la dinámica de ustedes Como padres Y todo esto En algo que Yo lo viví muy de cerca Que fue Esa reconexión tuya Con un papá ausente Durante muchísimos años Así es Los que hacemos terapia Sabemos perfectamente Que La ausencia De uno de los padres Y quiero decirles Que a veces no es solamente La ausencia física Puede estar físicamente Pero si el niño siente ausencia Eso deja Y repercute En tu personalidad En la manera en que tú Te relacionas con los demás En tus relaciones Este En todas tus dinámicas Y sé que Giancarlo Fue parte súper importante En ese En ese momento De conexión Con tu papi ¿Cuántos años tenías Cuando tú conectas Con tu papá? Bueno Primero Muchísimas gracias Obviamente porque estamos acá Teníamos muchas ganas De compartir Como tú dijiste Vivimos prácticamente Muchas de nuestras De nuestras reuniones Y todo bajo el mismo techo Somos la misma familia Pero teníamos ganas También de estar contigo aquí Muchísimas gracias Mi Mona Este Si Digamos que yo no tuve Una infancia Completa con papá y mamá De hecho Desde pequeñita Digamos que tuve A papá en casa Hasta los 5 o 6 años Aproximadamente Después mi papá Tuvo un amante Y se fue de la casa Como pasa muchísimo En muchísimos hogares Pero siempre estuvo Más o menos presente Me iba a visitar Tenía mis salidas Con mi papá O sea las cosas normales Pero llegó un momento Ya grande Ya cuando Este Voy a entrar ya A la universidad Ya estamos hablando De 17 años Que tenía yo Este Le pedí cierta ayuda Y cierta colaboración Me voy a acercar un poco más Al micrófono Con lo que fue la universidad Y de repente No lo encontré más Este Lo llamaba Ya no existían los celulares Como ahorita Que todo el mundo Carga el celular Sino que bueno Este Me enteré que se había mudado Perdí conexión total Con mi papá O sea no hubo manera ¿Durante cuántos años fue eso? Incluso con la mamá O sea la mamá de mi papá Mi abuela tampoco Perdió conexión con él O sea él se fue del mundo Este Exactamente por 13 años O sea yo Pasé Todavía siento que Estaba en la adolescencia O ya final de la adolescencia Entrando en la juventud Una etapa súper difícil Para mí Este Me quedé Totalmente Aislada De De mi papá De la figura paterna Y fue sumamente duro Mi mamá Gracias a Dios Este Fue una mamá Súper ejemplar Precisamente Desde la La ausencia anterior De mi papá Es decir Desde que yo tenía 5 años Mi mamá Ya asumió el papel De papá De mamá Este Trabajaba 12 horas Mi hermana Gracias a Dios Ayudó muchísimo a mi mamá Porque mi hermana Me lleva 20 años Entonces mi hermana También es como mi mamá Entonces yo siento Que yo fui criada Más bien por dos mamás Es decir Por mi mamá Y por mi hermana Entonces mi hermana Vino a ser también Como un papel En mi familia Muy importante Como esa base También De la ausencia de mi papá Pero que yo no la sentí tanto Porque mi hermana Siempre estuvo ahí Para mí O sea Mientras mi mamá Trabajaba muchísimo Mi hermana Por ejemplo Me compró mi primer carro Mi hermana Este Logró que me dieran La beca de Gran Mariscal De Ayacucho Mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana Siempre estuvo ahí Entonces yo me sentí Este Creciendo Digamos Apoyada Protegida De cierta manera Pero si Digamos Con el tiempo Yo decía Bueno Y mi papá Y donde está mi papá Siempre Siempre tenía Como esa Esa espinita Y no es Imagínate Hasta que me caso Hasta que conozco A Giancarlo Que vienen De una familia Que si tuvieron A su papá Durante toda su infancia Que él es Muy 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 De familia Y un día Y un día Y un día Me dice La tarea De ver De ver Como en realidad Ibamos a encontrarlo Te empecé A indagar Y a indagar Entre tu familia Y entre la gente Más conocida Y era muy difícil Tú me diste Ciertos detalles Que me hicieron Como que Prender un poco Esa Esa chispa El papá estaba Trabajando Con una compañía Que distribuía Jugos Concentrados Y entonces Por Por mera casualidad Me recuerdo Que yo tenía Una peluquería En Plaza Las Américas Y en esa Plaza Las Américas Habían varios restaurantes Que estaban surtidos Por un Por esto Por un distribuidor De hecho A mi papá Lo llamaban El rey de las frutas Descubrimos Lo conocían En todos los restaurantes Estando en uno De los restaurantes Que estaba en Plaza Las Américas Nos entregó Un jugo Nos gustó Y yo empecé A preguntar ¿Y quién es la persona Que les entrega Estos jugos? Esto es lo que Da la casualidad De que nos dan La tarjeta del señor Y cuando nos dan La tarjeta del señor Miguel Antonio Era el nombre Era el nombre Pero ¿Cuál novela? Tal cual Tal cual Ahora Yo antes de que Para aunar esto Este A mi me costó mucho O se paré Me hice una barrera Porque mi mamá Fue muy tajante Es decir Sufrió mucho Con mi papá Y eso Lo llevó Hacia mi Es decir Este Se fue Y no se nombra En esta casa Y no se busca Y no podía Ni siquiera nombrar A mi papá En la casa Entonces claro Cuando el me pregunta ¿Quieres buscar a tu papá? Estaba como entre dos cosas ¿No? Entre Bueno Ya es hora De desligarme De ese sentimiento Que tiene mi mamá Que no lo tengo yo Claro Y decirle Si Si Vamos a buscarme A mi papá Y a ver Que fue lo que pasó Y sentarlo enfrente Y decir ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué pasó? Ahora que tocas ese tema Y era justo lo que Lo que te quería preguntar ¿Cuánto? Porque nunca le hemos preguntado A un hijo ¿Cuánto pesa? Ese tiqui tiqui Ese discursito De la mamá Hablando Sangrando por la herida Porque no es hablando mal O sea Sencillamente No hay proceso Estás herida Y uno necesita Descargar Esa cosa Que uno tiene aquí Dentro ¿Y con quién lo hace De repente? Con tu hijo ¿Cuánto pesa eso? Yo creo que incluso Mi mamá lo hacía Por protección Claro A su manera Ella creía Que me estaba Protegiendo Aislándome De ese ser Que a ella le hizo daño O que me hizo daño A mí al irse ¿No? A lo mejor En su creencia Para ella estaba bien Porque tú alguna vez Le preguntaste ¿Dónde está mi papá? ¿Qué decía ella? No, simplemente No, no hay nada que buscar Él se fue Y o sea Era una negación total O sea Ahí no había No había para dónde agarrar Entonces, claro Eso va pesando Eso va Va mermando Por eso Hoy en día Nosotros Tenemos 17 años De matrimonio Para nadie Es un secreto Que hemos tenido Muchas altas Muchas bajas Estuvimos dos años Separados Y digamos Que en esos dos años Que nosotros Estuvimos separados Hubiese pasado Lo que hubiese pasado Yo jamás Le dije Absolutamente nada malo De su papá A mis hijos O sea También por esa experiencia mía O sea Más bien Todo lo contrario Era hablarle perfectamente bien De su papá Él es un papá A uno Yo creo que por eso Volvimos Porque Nunca Ha dejado de ser Un excelente papá Y siempre estaba ahí Para ellos Día a día Día a día Día a día Imagínate que yo hubiese Por detrás Por detrás Dicho lo contrario O sea O crearles ¿Me entiendes? Entonces nada Era eso Era hablarles bien De su papá Era hacerles ver Lo bueno Las cosas buenas Y positivas Que él hacía Por ellos Así no estuviéramos Durmiendo bajo el mismo techo En ese momento Resaltar Esa fue mi experiencia O sea Aprendí Que eso No era malo Porque a mí me afectó De cierta manera Este Después por supuesto Con los años también Yo fui a terapia Hemos hecho Terapia pareja Hemos hecho Terapia individual Este Y sí Por eso para mí Es tan importante La familia La figura paterna Por eso Hemos tratado siempre De A pesar de Los 20 mil problemas Que podamos tener Este Arreglarlos Coser las costuras Trabajarlos Y seguir No solo porque Por el hecho de decir No por nuestros hijos Claro Es muy importante Que sea por nuestros hijos Pero también porque Ahorita parece mentira Ahorita es simplemente Ah bueno No nos va bien Este Vamos a desecharlo Y por eso es que Todo el mundo tiene Tres Cuatro matrimonios Nosotros Nosotros no somos de eso Nosotros somos de Ok vamos a ver Si se puede arreglar Si yendo a terapia Lo podemos solucionar Y podemos seguir El camino Que nos prometimos Juntos Por nosotros En la cultura asiática Dicen que los jarrones Son más valiosos Y valen más Cuando el jarrón Se ha roto Y de hecho Hay una técnica Completa De eso De cómo se reestructura Con oro Y se va tapando Y mientras más grietas Tiene Pues más valioso es Viene este encuentro Trece años después En algún momento Dijiste Quiero abortar la misión No le quiero ver la cara O cuando le quiero ver la cara Le voy a Me lo quiero tragar Me lo quiero comer Tengo rabia Que siente Uno Cuando ya está a punto De enfrentar este momento Y quiero unir eso Porque Aunque nosotros tuvimos Un papá muy presente Tú tuviste un papá muy presente Hasta los doce años Mi papá muere De un infarto Fulminante A los doce años Y eso es una ausencia Y eso es una ausencia Muy marcada De qué manera El hecho de no tener papá Y no poderlo ir a buscar Para ningún lado Porque no hay manera De traerlo otra vez Viviste quizás O proyectaste Esa necesidad tuya De reencontrarte Con eso que no tenías A través de Alejandro Lo hice Yo pienso que Era algo muy marcado En nosotros Y saber que el papá De Alejandra Estaba vivo Y que había la posibilidad De que ellos dos Pudieran reencontrarse Y de alguna manera Sanar Y poder seguir adelante Era espectacular Primero porque había nacido Estaba por nacer O había nacido Alesia Sí Y entonces Ya era otra alegría más Obvio No sabía en realidad Qué era lo que iba a pasar Claro Porque sabía Lo que existía De parte de Elia La madre de Alejandra Sabía en realidad Que ella tenía Las ganas de poder Liberar esas dudas Y esas cosas Que existían Pero no sabía Qué era lo que iba a pasar Entonces La primera llamada Es mía Y lo llamo yo Al señor Miguel A la tarjetita esa Que te dio Sí Y estando con ella Lo llamo yo Y le digo Buenas ¿Cómo estás señor Miguel? ¿Cómo estás? Le habla Giancarlo Pascual Sí Yo sé quién eres Te dijo Y sé por qué me estás llamando Así Cuando ustedes quieren Así Fue tan Tan Que Yo no me imaginaba Esa fue Esa fue mi mayor sorpresa Yo Primero Obviamente las emociones De ese encuentro Para mí Eran Que Como dices tú Por momentos quería Por momentos no Le agarraba la mano A Giancarlo Lloraba O sea Fue Fue Increíble Lo citó en el mismo Retorán Y pediste el mismo juguito Pero bueno Nada Fue Fue demasiado bonito Cuando me encuentro Con él O sea Yo pensaba Que pude haber tenido Una distancia Que podía haberle Reclamado Que podía Pero fue tan bonito Que voy a llorar Este Yo los reúno Y luego me hago aparte Y me voy Para que ellos estuviesen De verdad Ese momento De padre e hija Lo más bonito Fue Fue darme cuenta Que él no se separó Por completo Como yo creía Es decir Este Estuve en el En el Miss Venezuela Él recopiló Todas Todas Los periódicos Cuando fui a su casa A mi abuela Me di cuenta Que tenía Todos los de mis programas De televisión Tenía todo Había seguido Toda mi carrera Había seguido Todo Que siempre estuvo Siempre estuvo Ahí Y eso fue El momento Y esto Yo sé que Esto es una historia Que la están viendo Años después Pero Yo quería hablar Sobre todo este tema Porque Como te digo He tenido muchos papás Separados En el programa Y nunca Hemos escuchado Que siente el hijo Cuando hay ese vacío Que siente el hijo Cuando El papá No aparece Que siente el hijo Cuando la mamá Le habla mal Del papá Que siente el hijo Cuando la mamá No permite Que sus hijos Vean a sus papás Y Cuando escuchas Este testimonio Y cuando escuchas Tu emoción Y con la emoción Que lo cuentas Yo espero Espero que esto Sensibilice un poco A todos esos padres Que están siendo hoy Barrera Para que sus hijos Tengan una relación sana Y saludable Con sus padres Si tú eres la barrera Si tú eres la persona Que tiene que ir a terapia Para no causarle Un daño Y un trauma emocional A tus hijos Porque tus hijos Yo lo escuché El otro día En More Than Mammies Que es otro podcast Que habla Sobre maternidad Y una de las invitadas Decía Mi hijo No es responsable De que yo haya escogido X o determinada pareja Correcto Y esa es la verdad Los hijos no pidieron Que ese sea Para nada Que ese sea Mi mamá Bueno Después de ahí ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que después de ahí Lo tengo que contar Porque es demasiado Wow Es increíble O sea Nació Alesia Y yo tengo la satisfacción Gracias a mi esposo De que mi papá Pudo conocer a Alesia Él tenía un problema En la pierna Pero bueno Era algo que era Llevadero Jamás pensé Que podía pasar algo Por eso De hecho No fue por eso Pero cuando ya Alesia Tenía un mes Mi papá Le da un infarto Y fallece Entonces imagínate La satisfacción De que Wow Por lo menos Pudo conocer a su nieta Tuvo esa gran satisfacción Y bueno Más toda la satisfacción Por supuesto De nosotros De saber Este Que mi papá Pues No me había abandonado Totalmente Gracias Luisana Los Kleenex Que están Para secarse Las manos De baño Esos son Los Kleenex Que tienen que venir No Pero está bien Se agradece Es un chiste interno Porque Tú sabes que siempre Hay estos pañitos Para secarse Las manos De los baños Y hay unos Kleenex Que son para la cara Y cuando tú Usted seca la mano Te quedan todos Chiste interno Del estudio Gracias Gracias Volviendo un poco Al tema De lo que es La ausencia Paterna Yo quiero ahora Tocar el otro lado O sea Obviamente Doce años Y como Aprendí yo En ese momento El proceso De duelo De cada Individuo O de cada Persona Integrante De la familia Es súper diferente Claro Tú tenías Tan solo Doce añitos Sí En mi caso Yo creo que Todo Duelo Lo bloqueamos Desde los doce años Yo creo que Fue una persona Con Con libertad Esa libertad Que me daba Me diste Tú Mi mamá Porque tú En realidad Asumiste Una posición Muy firme Con mi mamá Tú fuiste Como un bastón Para mi mamá Que era La mujer de casa Que también Lo asumiste A muy tempraneda No estaba preparada En realidad Para lo que le pasó Porque en realidad Se les vino El mundo encima A mí En realidad Yo pienso que Las cosas que se hicieron Se hicieron De una manera Errónea Y equivocada Primero Al Mi papá muere Y a los pocos días Ya me estaban montando Un avión Y mandándome A Washington A estudiar Inglés O sea A un campamento Y algo que Para mí hoy día Yo pienso que eso No es lo que tiene Que vivir un niño Sino el niño Tiene que vivir En realidad Ese proceso De qué es lo que Está pasando Para sanarlo Para sanarlo O para vivirlo Y no me pasó Sino que me Me aislaron Me fui Tanto Yo creo que también Por mi manera De ser Cuando tenía 12 años Ya de ahí en adelante Las cosas empiezan A cambiar Indudablemente Que no había Esa figura paterna Que existía antes Donde había un carácter Mucho mayor Donde había como Una disciplina Diferente Y todo Todo cambió O sea El libertinaje mío Hizo que en realidad Yo no No prestara Como quien dice La interés Y el carácter Que se tenía que tener Para poder cambiar Y vivir el proceso Sabes que Cuando conversamos Con María Alejandra Requena Aquí en el programa Yo recuerdo Que yo estuve con Mari Mientras Ismael Estaba en En la clínica Todavía Y una de las cosas Que yo le comentaba A Marial en ese momento Es Ponga tus chamos en terapia Ponga tus chamos en terapia Agarra terapia tú Mari nunca Mari no agarró terapia Hasta muchos años Mucho tiempo después Que conversando con nosotros Decían Tenían razón Pero con los hijos Si lo hizo Y Cuando uno mira atrás Quizás lo que acabas de decir Suena un poco Fuerte para con mi mamá Pero lo que quiero Decirle a las personas Que están atravesando Por momentos como este Es que el problema Es que uno hace Lo mejor que puede Con las herramientas Que tiene en ese momento Exactamente Y lo que había Era una gran falta De información De repente Si hubiésemos tenido Un apoyo Cercano De terapeutas De coaches El mismo colegio Pues las decisiones Que se tomaron En ese momento Hubiesen sido Decisiones diferentes O decisiones distintas Que hubiesen marcado El carácter El camino Y la vida De todos los que pasamos Por esa experiencia Que fue sumamente traumática Y no quiere decir Que porque tú pongas O acompañes a tus hijos En terapia Vaya a ser sencillo O vaya a ser fácil Aquí hemos tenido Conversaciones con mamás Que los hijos Han estado en terapia Después de un divorcio Y tuvo que pasar Por dos años De una crisis De anorexia horrible De tener a su hija Hospitalizada Al borde de la muerte Claro Porque cada niño Es distinto Con todo Y que existía Un proceso terapéutico Al lado O sea No quiere decir Que va a ser fácil Pero vas a tener Más cantidad de herramientas Para poder ayudar A tapar Ese vacío Y esa manera De interpretar Ese vacío Del niño Porque el problema Es que tú no sabes Qué hay dentro De la cabeza De ese niño De 12 años Y pasaron mil cosas Claro Y para tu mamá Lo mejor era Aislarte más bien Del desentorno Y no es nada raro Y tú lo sabes Mónica Yo pasé por un proceso En realidad De mi juventud De todo Pasé por drogas Pasé por rebeldía De quererme tatuar Me tatué a los 13 14 años Cuestiones que Que eran Fuera de lugar Fuera de lugar Y no estaba Como una persona Incontrolada En realidad Porque Me sentía libre Pero eras tierno Eras tierno Te hiciste un unicornio Pero Son cuestiones Que pienso Que no No hay que dejar Hasta hoy día Como tú dices Hay la posibilidad De que los niños Puedan ser atendidos A la brevedad O sea Rápido Tratar de En realidad Tratar de canalizar A estos niños Desde un principio Lo estamos viviendo Con nuestro hijo Un proceso Que estamos tratando De llevar en conjunto Con ustedes Porque de verdad Les agradecemos Porque ya Vienen como un conocimiento Mucho mayor De cosas Y nos han dado Las herramientas Y hemos tratado De canalizar ciertas cosas Que pienso Que es el norte Que tenemos Sí, digamos Que en la época De nuestros padres No estaban acostumbrados A esto De llevar a terapia Si la gente iba A terapia O a un psicólogo Era porque no estaba bien O sea Para ellos Era otro tema ¿No? Ya eso se ha normalizado Muchísimo Yo recuerdo Que Dentro de todo el proceso Porque había Dentro del colegio Donde nosotros estudiábamos Había como una Consular Eso es como un Sí Un consejero Gracias Está en cultura tropical La consular Del colegio Eso no debería pasar En una persona Que trabaja en un medio De habla hispana Que la palabra Le llevo en inglés Y no en español Recuerdo que había dicho Por ejemplo Que cuando te hicieron Como todos los exámenes Tenías inmadurez Ese había sido Como el primer diagnóstico Y recuerdo Porque Aunque yo no estaba presente En esa reunión Sí recuerdo Las conversaciones De mi mamá Y mi mamá Siempre decía Que la psicóloga Del colegio La consejera Decía que la madurez No es algo que se estimula Hay cosas que tú puedes Entrenar Puedes poner A hacer ejercicio Puedes hacer tal cosa Para estimular la madurez Pero la madurez No se estimula Muchos años después Ahora que empezamos A trabajar con Gianfranco Y salió la posibilidad De este diagnóstico De déficit de atención Y hiperactividad Sale también A esa conversación De mi mamá Ay yo creo que A Giancarlo también Le dijeron que él tenía eso Para que vean Qué diferente La La generación Las generaciones Y como a mí Siempre me gusta Y lo estaba conversando Justo este fin de semana Con Gianfranco Que estuvo en casa Yo le decía Un diagnóstico No es un pronóstico Eso lo aprendí De Sandy Wonder Mom Que ella dice Un diagnóstico No es un pronóstico Y el hecho Que tú tengas un diagnóstico No quiere determinar Cuál va a ser Tu nivel De éxito Ni va a determinar Tampoco Las metas Que tú logres Solamente Va a determinar El camino Que tienes que tomar Para lograr Lo que tú quieras Y las soluciones En momentáneas ¿No? O paso a paso De lo que hay que hacer Si tú Gian Vuelves a esa época Ahorita Pero con Todo el camino Que has recorrido Si ese niño De 12, 13, 14, 15 años Tuviera que decir Algo hoy De lo que necesitaba En ese momento ¿Qué necesitabas? Primero afecto Creo que faltó muchísimo Creo que Todo el mundo Quedó como un blanco Ahí la persona Siempre lo habíamos vivido Y sabíamos Que papá Era una persona Muy afectiva Con nosotros Muy cariñoso Y se nos fue Se nos fue La persona Que se acostaba En la cama Con nosotros Y nos jugueteaba Y nos decía Que iba a llegar La Befana Y que iba a esto O sea Había un cariño Absoluto De parte de él Cosa que mi mamá Siempre había sido Una persona Muy Muy seca Y Se cortó Se cortó Y a mí Eso me Me dolió en el alma No lo encontraba Por ningún lado Lo trataba de buscar Y lo seguía buscando Por todos lados Por eso era tan inconstante Hasta con mis relaciones Y con mis cosas En el momento que yo No conseguía el afecto Y el cariño Change Next Y era así Y así me pasó Por muchísimo tiempo Y hasta que En realidad conseguía Ese afecto Y ese amor Que tanto Me hizo falta Tú y yo A pesar de que nos amábamos Esto y lo otro Pero cada quien llevó Su vida O sea Camino O sea Tal cual Fast and Furious Vamos tú y yo Por el otro Tú eras un ejemplo Para mí De muchas satisfacciones Y de logros Que ibas Haciendo en tu vida Y quería En realidad Mi inclinación Al mundo artístico Y todo esto Es por verte Y verte crecer Y ver a una mamá Que fue Miss Venezuela También en su tiempo Y el camino Que labraste Y eso para mí Fue un referente A tratar de involucrarme Un poco más Eres tú Quien me lleva A la televisión Eres tú La que me pone A hacer extra En Radio Caracas Que me consigan Una beca Con la 1BC O sea Un sinfín de cosas Que para mí Fuiste como un apoyo En realidad Y ese afecto Estaba ahí Sí Pero hubo mucha Hubo mucha Desconexión Por inercia O sea Yo recuerdo Que también En una época Te mandaron A estudiar a Margarita Por ejemplo O sea Decisiones Que tomaba mi mamá Como para tratar De resolver Pero solo A los 16 años Claro Con un apartamento Con casa Bueno quizás Lo que más necesitaba Era afecto Por eso eres tan afectivo También con nuestros hijos Y vuelvo otra vez Yo Seguramente este programa Pues mi mamá Lo va a ver Y siempre que conversamos De esto Terminamos llorando Todos Pero Esta conversación Sale Para que Quienes tengan La posibilidad De enderezar El barco Y no ir tan A la deriva Por falta De herramientas Y por falta De conocimiento Aprovechen La oportunidad Todo se puede Recuperar Todo se puede Reconstruir Todo O sea Lo único Que no se puede Echar para atrás Es la muerte Pero de ahí En adelante Solo basta Tener la voluntad Las ganas Y Y las herramientas Porque yo he aprendido En el camino Yo sé que esto Normalmente lo hacemos En el bloque de publicidad Pero voy a aprovechar ahorita Porque La terapia Cambia La vida De la gente Y la cambia De una manera Impresionante Porque hay veces Que asumimos Cosas Hay veces Que pensamos Cosas Que nuestra mente Está En el subconsciente Digamos Tiene un patrón Para seguir algo De una manera Y basta Que alguien te haga Una pregunta Correcta Para que tú digas Oh sí No No es así Y muchos cometemos El error Pero la vida También hace terapia Claro Porque yo veo El cambio En realidad De mi mamá Hoy día Y tú ves En realidad O sea Mi mamá Tiene un antes Y un después Cuando empezaron A nacer Sus nietos Mi mamá Cambió Totalmente El factor Cariñoso El factor O sea Todo Tú ves a mi mamá Ahorita Y es una persona Totalmente Amorosa Y cariñosa Por producto De De Como que No voy a hacer Lo que hice Con mis hijos En un momento Hay que cambiarlo Ha habido terapia Porque en realidad Tú lo que Tú le has podido comentar Y decirle a mi mamá Yo pienso que ha hecho Que también Hay un cambio De parte de ella Y eso es fabuloso Ella no quiere Que yo Yo me pongo De carácter fuerte Con mis hijos Y ahí está Mi mamá Que antes Agarraba una chola Y te la lanzaba Ahorita no Así también Son Son los abuelos Obviamente Y es el papel Claro Y es el papel De los abuelos Pero La imagen de tu negocio Es demasiado importante Para dejarla En manos Como diría Una protagonista De telenovela De cualquiera Porque La gente cree Que es un logo Pero no No, no, no Es todo Es el estilo Los colores El tono de comunicación Todo comunica La calidad de tu producto O servicio Yo te recomiendo Buscar al mejor equipo Sin duda Whiplash Porque no solo crean Marcas increíbles Sino que además Te asesoran En el proceso Te hacen preguntarte Qué es lo que tú De verdad necesitas En qué debes invertir Tu tiempo Y tu dinero Acércate a los que saben En whiplash.com Le das al botón rosa Y agendas una cita Con ellos Así de fácil Miren Este estudio es tan bueno Que hasta el pelo Las luces se lo cambian Por eso yo grabo en Gravity Porque son un one stop studio Si no sabes que es eso No te preocupes Es un espacio En donde tú no tienes que hacer Absolutamente nada Preocuparte por nada Ellos cuentan con todo Con los backdrops La iluminación La sala de espera La sala de maquillaje Todo lo que tú necesitas Para tu sesión De fotografías De fotos De video De creación de contenido De lo que necesites Visita su página web Gravity.com O síguelos En sus redes sociales Arroba Gravity Para conocer más Sobre sus servicios Y sus membresías ¿Quieres solicitar Tu ciudadanía estadounidense? Yo sé que hay mucha gente Que te dice Ay no chico Pero eso lo puedes hacer online Tú llenas la planilla Y ya está No, no, no Eso no es algo Para tomárselo a la ligera Porque te equivocas En un detallito Y te pueden negar La posibilidad De tener Ese pasaporte azul Con el que todos soñamos Te recomiendo La oficina Del abogado Juan Antonio Lozada Arroba The Law Office of Yal Para que llenes Las planillas Como debe ser Para que coloques Todos los datos Que tienes que colocar Para que no te falte Un solo detallito Yo estoy a punto A punto A punto De celebrar Ese pasaporte azul Con mi mamá ¿De quién? De la mano de Juan Antonio Lozada En arroba The Law Office of Yal Quiero presentarles Este producto Que es lo máximo Es un fat burner Que no tiene cafeína No te acelera Y de paso Te ayuda a quemar Esa grasita Lo puedes usar Si quieres perder peso Pero también lo puedes utilizar Si quieres desarrollar Músculo magro Y estar pegadito 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 ¿Cómo se toma Un shot Todas las mañanas? En ayuna Es lo máximo Tiene limón Tiene vinagre de manzana Tiene cromio picolinato Y tiene L-carnitina Todo lo que necesitas Para estar pegadito Y rayadito Con la gente Yes, you can Aprovecha Se llama Fat burner Si tú en este momento Estás viendo algo Y dices Yo conecto con esto Esto me pasó a mí Yo quiero probar Aquí abajo En la descripción De este video Vas a tener el link Para que hagas el enlace A opción yo Puedes estar en cualquier lugar Todo el mundo De repente te tocó vivir En Emiratos Árabes Y tú no puedes ir a hacer terapia Allá porque no sabes hablar el idioma Pues tienes opción yo Que tiene tarifas increíbles al mes Y te va a dar la posibilidad De abrir una puerta Miren, no en vano Tengo tantas amigas ahora alrededor Que andan igual que yo Diciendo Terapia, 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 terapia Sí, tal cual Porque la vaina funciona Porque es que es eso Nosotros creemos Cuando nos casamos Y decidimos tener hijos Que podemos criarlos Como nos criaron a nosotros Porque yo estoy bien Tú estás bien Entonces De hecho cuando éramos novios Yo discutía mucho con Giancarlo Porque él me decía No, no Yo los voy a criar Si se portan mal Les doy un Y yo pensaba Dios mío Si este hombre le llega a pegar A mis hijos Porque este carajo Recibió chola Bueno, pero yo no Yo era lo contrario Este hombre le pone Un dedo encima a mis hijos Y yo me divorcio Mi mamá Y ya pegaba este correazo Y lo metía en la ducha fría No joda Mamá, perdón Pero usted O sea, esa era la época Mi abuela Recuerdo que Mi mamá le tenía pánico Era los pellizcos de mi abuela Que tenía Siete hijos Te podrás imaginar Siete hijos Ella esperaba calladita A que se le acercaran Y le dejaba que él Moraba en el brazo Pues te acuerdas Hace tres días Que hiciste tal cosa Bueno, ahí lo tiene Pero bueno Hoy en día Si tenemos las herramientas De buscar ayuda Que es lo más importante Porque hay otra cosa Hay otro factor Que cada hijo Así crezcan Bajo el mismo techo Con el mismo papá O sea, la misma mamá Van a ser distintísimos Los unos de los otros Entonces No hay manera Tienes que tener Las herramientas Para saber Qué hacer Cuando tienen Determinados comportamientos Porque a veces Uno dice No, bueno Ya soy mamá De uno De dos Ya yo sé Cómo criar al tercero Pero resulta que el tercero Te salió Pero te agradecemos Mónica nos da la opción De conocer a una persona maravillosa Que se llama Lorena Así es Te amamos Lore De verdad Que ha hecho maravillas Con el comportamiento De Gianfranco De Alesia Pero nos hemos enfocado Un poco Porque Alesia Ha agarrado madurez Con los años Y como que Ha entendido en realidad Muchísimas cosas Y no le ha afectado A como en realidad Gianfranco Es más sentimental Es un niño Era más cerrado Y Lorena hizo que Se diera más A todo el entorno A que se expresara Muchísimo más Expresara eso Sus sentimientos Que de repente Tú lo veías Con carita triste Cuando lo recogías Del colegio Y qué te pasó No, todo está bien Y de repente Después de las terapias De Lore Ya no, mira Es que el niñito Me hizo esto Y esto Entonces ya empezó Y tenemos La forma de hacerles Las preguntas correctas Para sacarle esa información Que antes no teníamos Entonces son herramientas Que te las da El terapeuta No te las da nadie Claro Porque es que uno Llega y ¿Cómo te fue al colegio? Bien, bien Y ya está Y hay que empezar A dar la vuelta Para sacar con cucharita La información Mire, ¿alguno de ustedes Recuerda una frase De esas que decía Mamá Cuando tengas tus hijos Ya verás Por supuesto En qué ocasión En qué momento Yo no tanto Yo no tanto Porque yo fui la niña buena Mi hermana era La tremenda La tremenda La que era un desastre Mi mamá una vez Hasta quedó con yeso En la mano Porque le fue a pegar Y le salía corriendo Y se dio con un video Y quedó con la mano Bueno, todos los cuentos Son Con la pobreza Con mi hermana Yo creo que yo fui Un asentador Porque Dios dijo Vamos a darle Vamos a darle A él ya un poquito De tranquilidad En su vida Pero sí Lo escuché mucho En mi casa Y varias veces también No sé Mi mamá lo vivía diciendo Yo en nuestra casa No sé si te lo digo A ti Pero a mí no No lo escuché ¿Cómo que? No De parte de mi mamá No Pero si tuvieras que Mi mamá no era tan No No Yo tampoco recuerdo Que mi mamá Cuando tengas tus hijos Ya verás No creo Claro Yo también era La 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 buena A mí me decían Usted se sienta aquí Igual Igual Yo Yo decía caso A mi hermano le decían Siéntese aquí Y ahora Pin 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 Que te siente Pero Mira Ahora viene La etapa De la adolescencia Porque Alesia Está entrando ya Ahora en los 13 años Y yo recuerdo Yo no sé si fue el año pasado Cuando fue un drama Pero que fue así El primer drama cerca Que yo tuve De amores así Del amiguito Y que resulta que el amiguito Era el tipo popular De todas las niñitas Del colegio Y que si el niñito Se cambiaba de colegio Ellas iban a cambiar Todos de colegio Mira yo voy a hacer Una serie Que se va a llamar Aventura Worldways Ok La serie Porque te lo juro Que lo que vive Mi hija Con sus amigas Es para hacer Una serie de televisión Son todas dramáticas Que yo no recuerdo En nuestra época Nosotros ser tan dramáticos Yo pienso que si tiene que ver Muchísimo lo que ellos Están viendo Alesia está influenciada Por todos lados Con lo que tiene que ver Las series que se están viendo Los niños Que series bien Porque yo no llegaba Hasta vieja Series vieja Alesia se pegó Con Rebelde Wade Que es argentina Donde estaba Catering Full Love Ajá Hace 20 años Esa gente es de nuestra edad Pero es una cuestión De que Pero esas son Son fuertes Esas Claro Porque son las niñas rebeldes Que no le hacen caso A los padres Y que no sé qué Entonces como que Empiezan Alesia yo tengo Una cierta situación Bueno no me gusta decir Problema con ella Es que Ella no tiene Una personalidad Digamos Definida Es decir Ella sale con una amiguita Colombiana Y llega hablándome Colombiano Y con todos los gestos Y hasta sube las cejas Y la niñita sube las cejas Que es lo que yo he ido Trabajando Con Alesia Voy a pasarles aquí Que es el portón de mi casa Bajo este techo No por si a las moscas Y eso lo he tenido Que trabajar mucho Con Alesia Porque entonces Me ve la serie Y tuve a la vez Hablando y haciendo Los gestos Y no sé qué Entonces empiezo A escuchar que los adolescentes Son rebeldes Y yo no sé Si es que ella le dio La rebeldía Fue porque ella escucha Que los adolescentes Son rebeldes Porque el cambio Fue tan drástico El tema amoroso Que es lo que tú estás hablando Lo ven mucho ahí O sea Es la niña que se enamora De este Y se enamora del otro Y el conflicto Y la broma Y lo vive O sea Es tanto que le suban Las manos Y se pone Ella ve una película Y apenas ve una escena De que alguien Le está cayendo a alguien Ni siquiera de besos Ni nada Ya empieza a sudar Ya empieza Pues claro Es un cambio Es un despertar Pero es muy normal Y lo vamos a hablar Vamos a tener Alexandra Lombardo En el Patreon De este programa Para conversar con ella Con una terapeuta Acerca de estos temas Que van saliendo Por el camino Y esto es súper interesante Porque justamente En la adolescencia Eso que dices tú Recuerdo Creo que fue Vida Gaviria Un programa especial Que tuvimos con ella Ella comentaba Que el proceso De la adolescencia Y Yugle también lo dijo Es un proceso De exploración Es un proceso De encontrar tu identidad Por eso de repente Que si tú sales Con tu amiguita colombiana Quieres jugar A ser a tu amiguita colombiana Para descubrir Qué cosas de esa amiguita Van a formar parte De lo que tú eres Y Yugle ha hablado Incluso de la exploración sexual O sea El hecho de que Un adolescente De repente Se dé un beso Con otra niña O se dé un beso Con un niño Es sencillamente Un proceso de exploración No determina Ni siquiera Su 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 preferencia Y lo otro Que me llamó mucho la atención Y quiero traer aquí A colación Es Que Ese deseo De llevar la contraria A los padres O hacer lo que dicen O lo que no dicen los padres Es precisamente Esa etapa Que cuando tú lo entiendes Que es algo neurológico Que es algo normal Difícil de entender Claro Pero cuando tú sabes Que eso está Que eso es así Puedes 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 contener A ese adolescente De una manera diferente Porque Ellos están Empezando El real proceso De cortar El vínculo De que yo soy parte De ustedes Yo me estoy convirtiendo En un ente Con personalidad Con todo Entonces Si yo hasta ahora Y lo decía El otro día Un psicólogo Decía Es que tú no puedes Pretender hablar Con un niño De 7, 8 años De la misma manera Que ya empiezas a hablar Con uno de 9 10 Porque empieza justamente Ese proceso De transformación En donde un niño pequeño Tú puedes mandar Tú puedes decirle Recoge tu ropa Tú puedes decir Tú puedes dar órdenes Y el niño Como está tan conectado contigo Él va a recibir la orden Cuando empiezas A preadolescencia De los 10, 9 Algunos incluso 8 Dependiendo del niño De 10 cosas que le dices Te hace caso Mita Pero el error Pero el error Está en nosotros Que seguimos dando Dando órdenes Y la manera es Como las pregunta Exactamente ¿Cómo volteo yo? Que es lo que venimos aprendiendo Para que él sienta Que yo no lo estoy mandando Sino que al final Él decidió Que él tenía que fregar Los platos No es papá Que está diciendo Friegas los platos Porque si no friegas los platos No te voy a dar el tablet Sino cómo convertir Esa misma orden Porque vamos a estar Claro, es lo mismo Estás viviendo dentro De mi techo Aquí se hace lo que yo diga Porque estas son las reglas Pero cómo te las disfrazo Para que tu mente De preadolescente O de adolescente Las reciba de una manera Como que Bueno, a mí me pasa Con mi hija De 3 años ahorita Y fue Mark El que descubrió Esta técnica con ella Tú le dices Clio, ponte los zapatos Ella no quiere ponerse los zapatos Y puede hacerte una pataleta De que no, no me pongan los zapatos Y llega Mark Y empieza Ay, yo me voy a poner los zapatos Más rápido Claro Es competencia Ahora toda una competencia ¿Quién hace pipí? Yo voy a hacer pipí primero ¿Quién se va a bañar? Yo me voy a bañar primero Estamos hablando de un niño pequeño Pero yo no puedo No, no, no Te estoy hablando No, no, no Pero a los adolescentes No es con competencia Es otra manera Por eso vamos a hablar Con la terapeuta después Pero te estoy diciendo Que con una niña de 3 años O sea, la caraja Se come la comida Se lava el pelo Se baña Y si yo la mando La tipa Hace pataleta Si yo la invito Que yo lo hago primero Y me bajo los pantaletas Me siento en esa poseta Y aguanto ese pipí Hasta que la caraja Suelte el primer chorrito Para que diga I did it I did it Yo gané Es como entender Porque al final Uno es el adulto ¿A qué nivel te tienes que poner? ¿Y cuáles son esas herramientas De comunicación? Mira, tú acabas de dar En el punto De lo que yo quería decir Porque para mí Fue muy rápido O sea, fue algo que Digamos, Alesia venía siendo Una niñita Súper linda Y incluso tardó En despertar ese sentirse adolescente Entonces yo estaba ya como que Ay, chévere Ya yo se llevara a mi hija Se llevara a mi hijo Y si la mamá Perfecta Todo está bien Y fue muy rápido O sea, fue realmente De dos De once y medio Para trece Que fue Que fue un cambio Demasiado radical Incluso en En forma física O sea, digamos A los once años Ella me llegaba por aquí Era una niñita Que si le ponía dos trencitas Estaba feliz Y de repente Ella está casi de mi tamaño Ya está Ya está Ya es una mujer Y entonces Ese mismo cambio físico Lo hizo A nivel Todo A nivel emocional Y para mí Fue muy rápido Y muy brusco Gracias a Dios Yo tengo Tenemos ambos Una comunicación con Alessia Exquisita Divina Esa niña se comunica Con nosotros De todo Llega y me cuenta todo Y eso me ha hecho Las cosas un poco más fáciles Sin embargo A veces chocamos muchísimo Por eso Porque no sabía O a veces se me olvida Ese interruptor De que ya no es una niña Ya no la puedo mandar Y aunque tú lo sepas Y aunque tú lo sepas Es muy difícil O sea, uno está cableado De una manera diferente Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo de día a día Y concientizar nosotros Eso Este Su proceso ya no es el mismo Hormonalmente no es la misma Y hay que trabajarla De manera distinta Porque a veces Eso Te están ahí Retando Y tú en el momento Claro Eres tú El que tiene que Bajar los niveles Pensar Y ver la forma En que vas a comunicarte Hablarle Para que ella No se lo tome a mal Porque todos se lo toman a mal Todo es Este Es en mi contra Si le tomo A esas otras Está ahorita En este momento Como cuando era chiquita Que dos años Que nació Jan Franco Y tenía esos celos Y esas cosas Ahorita lo retomó Entonces Es como que Ay si tu niño Con sentido O sea Y ahorita está Quiere más amor Quiere más cosas Entonces es un proceso De verdad Que nosotros Tenemos que Wow Llevar Centrarnos Estar tranquilos Saber como Cuáles son las preguntas Correctas La forma correcta De comunicarnos Con Alesia O sea Todo es como nuevo O sea Yo me siento que Estoy Como cuando Son etapas Son etapas O sea Salí de mi zona De confort Porque ya Ella está en otra etapa Entonces Aprender a llevar Esta nueva etapa Voy con Con esta pregunta Porque ustedes En esto son O sea Super diferentes Del cielo A la tierra Tú creciste En tu casa Tu mamá Mamá añosa Tipo yo Mamá vieja Con una hermana Veinte años Mayor que tú Fuiste a colegio De monja Total Este Y por el otro lado Pues nosotros Teníamos una casa Muy abierta En muchos sentidos Yo siempre he echado Cuento aquí Que mi primer sostén Me lo compró Mi papá Mi papá decía Como Las pastillas Anticonceptivas Mi mamá llamó Y dijo Dígale a su novio Que vaya y que le compre Tal cosa Este Mi casa Nosotros desayunábamos En la mañana Y que ay si Ayer me encontré A mi hermano En el Aladín En un hotel Con mi mamá O sea era una casa Muy abierta En cuanto a lo sexual Cosa que yo agradezco Por ejemplo Enormemente Porque yo El día que yo decidí Tener relaciones sexuales Fue una decisión Yo sabía Qué quería Con quién quería Que me tocaran Qué Dónde Cuándo Y cómo Pero gracias a Dios Con Alejandra Ha habido Esa libertad Ella me ha dejado Ser un poco libre Y me ha dejado ser Como éramos nosotros En casa Y quiero que Traigas eso Porque quiero saber Cómo es esa comunicación Tienen una niña Que ya está desarrollada Sabemos que aquí Los colegios La cosa es una cosa Como Bueno No sé si es verdad O no Porque no tengo Hijo adolescente Pero que la cosa Es medio Heavy Qué fuerte Cómo tú preparas Porque al final La decisión De si tu hija Va a ser loquita Y se va a acostar Con medio salón Si tu hija Va a guardar La florecita Para el momento Que la quiera guardar Este Si tu hija La van a embaucar El día de la prom Y el novio La va a sentir mal Y la va a presionar Para acogérsela ese día Para hablar con las palabras claras Porque hay muchos escenarios ¿Cómo ustedes preparan O cómo ustedes entablan Ese tema En donde Vamos a estar claro Tú sabes todo lo que puede pasar Ha habido y por haber Primero la confianza Ajá La confianza que ha existido Con Alesia Ha sido fundamental Alesia habla con nosotros Y se comunica Con todas las cosas Nos dice en realidad Hay una Hay un ansia De poder besarse Por primera vez De vivir en realidad Ciertas cosas Todavía Como que Lo ha mantenido Ahí Y lo que ha pasado Con ciertas amigas Porque han pasado Cosas graves También en el colegio Y han sido como Marcas para ellas Niñas con drogas En los En los baños O sea Toda la mayoría De las amiguitas de ellas Ya han tenido Y han pasado Por algunas cosas Entonces Vamos a ir picándolo así Vamos a empezar Con la droga Ok Este Surge esto Por ejemplo De Chamitos encuentran En el colegio Con droga Ella viene a la casa Y como Tiene confianza Con ustedes Comentan Y hablan Una cosa Que nosotros Hemos conversado Aquí Ralf y yo Era Como hablarle Del tema De las drogas Porque yo nunca Probé Ninguna Hasta el sol Mira yo Yo soy de los padres Que si quieres probar Algo La mejor forma Es hacerla Y comunicarla Con sus propios padres Saber qué es lo que está pasando Qué incertidumbres tienes Qué ganas de conocer Otras cosas quieres hacer Y ya tú Tienes que saber Decirle las cosas A los niños Yo se lo digo Desde el punto de vista Mío Tú le has contado Que tú Probaste droga Yo se lo he dicho Y le he dicho Que son cosas Totalmente Fuera de lugar Porque en realidad Lo hice por rebeldía Lo hice por cosas Que no he debido Por juntarme con gente Que no he debido Juntarme en esa etapa De mi vida Y que son malas Que eso te conlleva A tener peores cosas Y se va poniendo Cada vez más fuerte Una droga te lleva a la otra Y así Y hasta que Puedes llegar hasta Hasta perder tu vida Sí Nosotros no perdemos Oportunidad De con ejemplos Mostrarle el daño Que hacen las drogas Incluso Más pequeños Incluso más pequeños A Gianfranco Gianfranco es un niño Que ya sabe Hasta el olor Porque aquí obviamente Todo el mundo fuma marihuana Me dicen Ay mamá Están fumando marihuana O sea No saben lo que les va a pasar Ya ellos saben Los daños mentales Que pueden tener Las cosas que pueden acarrear Entonces ya ellos están De hecho Este grupito Del colegio Alesia Que ahorita cayó Cayó en eso El año pasado A ella le hicieron Le empezaron a hacer bullying Le empezaron a hacer Porque no estaba pegadita Porque no estaba Pegadita en el grupo Y eso fue mucha conversación Con nosotros Mucha conversación Incluso yo llamé A la mamá De la niña Pero hubo castigo Ella vio el castigo Que pasó con esas niñas Y eso es importante Al ver que en realidad Que ya sabes Las consecuencias Que vas a tener en realidad Si te llegan a A cachar O hacer O incurrir En este tipo de cosas Si exacto Pero es eso Es estar presentes Al 100% Y ser un poco No solo los padres Si no tenemos que ser Amigos de nuestros hijos Sobre todo en la adolescencia Y darles esa confianza Para que ellos se comuniquen Y te cuenten Absolutamente todo Porque el más mínimo Detalle sobre todo eso Que tipo de amistades Tienen Por lo menos Hemos logrado Hacer un grupo Con Alesia Que nos conocemos Entre los padres Entonces claro Cuando ya sabemos Que va a entrar Alguien nuevo Un niñito nuevo Entonces los invitamos Nos reunimos Tres mamás Los invitamos A cierta Para ir evaluando También a esa niña Que está entrando En el grupo A ver que es lo que está pasando Y Alesia se ha dado cuenta Ya solita Y Alesia Junto con Camela Y Paulina Que digamos Que son las tres Que están ahorita más Y ellas mismas Se han alejado De esas que ya están Incurriendo en drogas Que están incurriendo En salidas Que no tienen por qué Hacerlas en estos momentos Con los niños En cosas Entonces Creo que hasta ahora Es lo mismo experimentar Y hacer cosas Que en realidad Para mí Están fuera de la edad Claro A veces Alesia me dice Mamás Quiero tener novio Porque ya todas Han tenido su primer beso Entonces eso No hay apuro Porque estás apurada Cuéntame Este Que por qué Porque tienes esa necesidad Y es que ahí vienen ya Claro Las preguntas Las conversaciones Entonces Y le cuento mis experiencias Que yo no tuve Hasta los 16 años Mi primer novio Entonces bueno Y ella ya se queda Más tranquila Este Y así vamos O sea con el día a día Vamos en el día a día Le cuento a tu experiencia No 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 Con respecto a eso No Claro Fuera Fuera De De esa conversa Pero si Claro Pero en el fondo De repente tú dices Coño Yo quiero proteger a mi hija También Claro Le digo Porque tú como hombre Sabes que hay afuera también Si no quieres hablar conmigo Hablalo con tu mamá Eso es lo primero que le digo En realidad Sabes que conmigo Puedes tener la confianza De hablar cualquier cosa Le he explicado Que fue lo que pasó contigo Y con mi papá Y esa confianza que hubo Y yo pienso que Eso la ha hecho ella Un poco Más libre De hablarme No completamente Sé que hay una confianza Plena con la madre Y eso me da a mi Un alivio Como padre Saber en realidad Que le va a comunicar A Alejandra En realidad Cuando vaya a pasar algo O que quieran Que pase algo Entonces Ya por ahí Estoy tranquilo Sé que Como padre Tengo que decirle Las cosas bien Y decirle en realidad Como me lo dijo mi papá Existen métodos De protección Esto Si tú decides hacer algo Tienes que pensarlo 20 mil veces Antes de hacerlo Alecia Comunicarlo Hacerlo Y ya Yo no soy quien En realidad Es decirte De que no lo vayas a hacer Y a cuando lo vayas a hacer Es una cuestión De que tú Lo tienes que expresar Y comunicarte con mami Y tratar de que De que haya De verdad Un buen camino Para estas cosas Desilusiones las vas a tener Claro O sea es algo que va a vivir Y ahí es donde uno Tiene que estar en realidad Como padre Para decirle Mira si Lo pasaste Lo viviste Yo también lo viví Y ahí saldrán algunas cosas De lo que nosotros Hemos vivido Como personas Individuales Estabas al principio De todo esto Diciendo De como hicimos nosotros Con hogares tan diferentes Y al principio Era comiquísimo Sobre todo Cuando nació Alecia Cuando nació nuestra primera hija Porque las dos abuelas Estaban en la casa Entonces venía tu mamá Y destapaba a Alecia Porque ella estaba acostumbrada Que no al calor Y mi mamá Venía y la tapaba Y el gorrito Y así era con cada cosa Eran contrarias Eran contrarias para todo Contrarias para todo Hasta que nosotros decidimos Ok Vamos a nosotros Hacer el equilibrio Y tomar de cada una Lo que nosotros Queramos Para nuestros hijos Y así fuimos Bajo ese concepto Fuimos creciendo Yo creo que el ejemplo Es lo que nuestros hijos También Han ido Adotando Pero como te digo Alejandra en ese aspecto Como que A pesar de que venía De una familia De una familia Diferente a la de nosotros Entendía que En realidad En mi familia No nos importaba Caminar desnudo Por la casa Claro No fueron Empezamos a buscar A buscar A buscar Centro Nos supimos acoplar De hecho A mí Yo no lo hacía en mi casa Pero ahorita Mis hijos Esa parte Digamos que me acople A la familia A ustedes De repente Ve a Gianfranco Por ahí En pelotas Chévere No pasa nada Yo me he visto De las que Gianfranco Pero hay un cuento Muy cómico Yo una vez Invité a unas amigas Para mi casa Y se quedaron A dormir en mi casa Y mi papá Se acostaba en la cama Desnudo A leer el periódico Pero él dejaba La puerta abierta Porque es como que ¿Cuál es el peo? Este es el cuerpo humano Yo me bañé con mi papá Hasta los 16 años Nosotros caminábamos Por todos lados Y nadie se tapaba nada Nadie miraba nada Y recuerdo que Llega esta carajita Mi cuarto estaba justo Enfrente del cuarto De mis papás Y esta niña llega A mi cuarto Blanca Pero blanca Así Y yo ¿Pero qué pasó? Y yo ¿Qué pasó? O sea No, que tu papá Esté en la puerta abierta Y está desnudo Acaba de irme el periódico Y yo Ah, sí Eso es normal Eso es normal Para cerrar ¿Qué ha sido Lo más complicado Para cada uno Lo más retador De este viaje De convertirse en padres? Tan, tan, tan Para mí Para ti Algo que no lo tocamos Pero sí Me tenía Con mucho nervio Esas separaciones Que yo tuve con Ale Y el momento Que nos Reenganchamos El saber en realidad Cómo Cómo afectaba Eso a nuestros hijos En realidad Tuve Tuve la dicha Y la suerte De 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 que no hubo Un sentir Mal De parte de mis hijos Hacia mí Y eso Me calmó Pero ese era Mi mayor temor En realidad Cada vez que Que hubo como Un distanciamiento Y nos acercáramos A que de verdad Las cosas no funcionaran Como pareja O como familia Sí, gracias a Dios Es lo que yo te estaba Diciendo antes Que él A pesar de que Estábamos separados Él nunca faltó Él siempre estaba ahí Entonces yo sabía Que a la larga Eso no No iba a tener Yo tengo que preguntar Esto ya va Este es el tema Que vamos a llevar Al Patreon Pero este Yo quiero dejar Este Este abre boca aquí Porque yo nunca he tenido A una pareja separada Que después se vuelve a reunir Y yo le pueda preguntar esto ¿Verdad? Marica Porque yo sé Que tú dejabas Que los chamos salieran Con las parejas de No, una, una Con una Ok Pero ¿Cómo hacías? Chama ¿Qué te decías Por dentro Para no decirle No No Y para colmo Mis hijos estaban Entre los Cuatro y seis años O sea Cuatro y seis años O sea Estaban súper chiquiticos Que a esa edad Tú dices Todavía les afecta Absolutamente Todo lo que ¿Y cómo les viste con los otros? Llegaban a mutuo acuerdo Le decías Mira, todavía no No salgas No, no Porque es que yo le he preguntado A los padres por separado Pero nunca han estado aquí Para decirse No, este sí Al principio estaba Totalmente negada O sea Yo creo que al principio Te decía que no Y tú mismo Habías tenido Como cierto Cierta barrera Fue un viaje Un viaje que él hizo A Margarita Un viaje y un cumpleaños Que fueron las cosas como A Margarita Yo tengo que dejar esto aquí Yo voy a dejar esto aquí No, no me lo digas aquí No me lo vas a decir acá Esto se va a poner candela En el Patreon Pero quiero que esta conversación La oiga Alguien a quien aprecio mucho Alexandra Lombardo Que va a ser nuestra terapeuta Y es psicólogo clínico Analista conductual Autora del libro La familia de Alex Experta en entrenamiento De padres y familia En redes La podemos encontrar Como Vamos con Ale Así que este va a ser Uno de los temas Que vamos a tratar En el Patreon Y bueno Obviamente vamos a retomar La parte de la adolescencia Que tocamos aquí Un poquitico Y otros temitas Que quedaron por ahí En el aire Maravilloso Terapia Con terapia Si quieren ir al Patreon Es muy fácil Estás escuchando esto Por una plataforma audible O estás viéndolo en YouTube Aquí vas a ver abajo Seguramente las coordenadas El Patreon son 5 dólares al mes Y vas a tener siempre acceso A todos los episodios Que hemos grabado Con nuestros invitados Y nuestros especialistas Así que de una Nos vamos a ese Patreon Gracias por haberme acompañado Gracias Gracias por haber aceptado La invitación Y bueno nada Por compartir este episodio De Bajo este techo Nos vemos Bajo este techo Fue una presentación De Weplash Gravity The Law Office of John Dezucan Dezucan